Y hay una alarma, como he puesto en el programa, Dios y la creación. Una alarma. Esta ya suena, menos mal. Pero como he dicho, hay mucha gente que ya no oye, ya ha usado tanto los oídos que ya está sorda. Pues no, esta alarma suena, y suena fuerte, Dios y la creación. Lo diré muy brevemente, pero lo escribo para que lo vayamos pensando. Pongamos Dios, espero que ya tengamos una noticia de Dios. Está claro que Dios siempre es el infinito que no nos cabe, pero lo que sabemos de Dios, la creación. La creación significa el cosmos, ¿eh? Pero en cuanto obra de Dios. Dios es creador y la creación es el cosmos en cuanto obra de Dios. Meditemos esta proposición, Dios y la creación. ¿En qué relación están? Según Descartes, primer no, pues Dios creó y una vez creada la creación, aquí está rodando, y Dios se retira. ¿Y qué saben los cristianos de esta proposición? ¿Cómo la contestan? Dios y la creación están en oposición, en relación inversa. Cuanto más uno sabe y domina la creación, técnica, progreso, cuanto más uno conoce y domina la creación, menos necesita de Dios. No hace más un veterinario que un Padre Nuestro. Esto quiere decir que cuanto mejores sean los veterinarios, menos Padre Nuestro sabrá. Claro. Dios y la creación, ¿en qué relación están? ¿Están contrapuestos? Dios y la creación. ¿Y la creación significa que cuanto más yo adoro a Dios, más puedo olvidarme de la creación? Por ejemplo, si yo voy a misa los domingos sin fallar ni uno, ¿he cumplido mi deber con la creación? Me temo que muchos cristianos lo piensan así. Si yo ya estoy bautizado y soy fiel a mi fe, ¿he acabado con mis deberes con la creación? ¿O debo cuidar el universo y amarlo? ¿Y envolverlo en cariño y en amor y en futuro posible? ¿No sucede que cuanto más creyente uno es, esto es Dios de la proposición, cuanto más creyente uno es, más se desentiende de responsabilidades civiles? ¿Y no sucede que cuanto más uno se dedica a las responsabilidades civiles, más se desentiende de Dios los políticos de hoy? No hace mucho tiempo que ha sucedido aquí una máxima, que claro, como somos superficiales, no nos damos cuenta. Los políticos nos han dicho, hay que gobernar como si Dios no existiera. Aquí la proposición. Hay que gobernar como si Dios no existiera, ignorando que la creación tiene un destino trascendental y que el hombre no es hombre si Dios no le penetra. ¿Se puede gobernar como si Dios no existiera? Esto se llama un atropello a la dignidad humana. Lo curioso es que nadie ha protestado. Bueno, alguien sí, pero no ha protestado. La humanidad no ha protestado. Nos puede salvar una cosa, es que pasamos de políticos. A lo mejor sí. Ojalá sea esto. Me temo que sea lo otro. Y a lo mejor decimos, ah, pues sí, 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 sí. Sí. Y tú sabes lo que es la creación. Y tú sabes el destino y el sentido de la creación. Y tú sabes que lo infinito se pasea por todas las playas de la creación. Y tú sabes que cuando nace el sol cada mañana, toda la creación vibra. El sol o los soles, da igual. Y tú sabes que en el corazón del hombre se mueven más galaxias que todas las galaxias, porque el hombre es infinito en su interior. Y se puede conservar la creación y organizarla en sociedad prescindiendo de que ésta tiene una vocación de infinito. Esto es otra insularidad. La creación o vive dentro de Dios o no es creación. Esto lo dijo el maestro Eckhart en el siglo XIV. Cuando Dios creó, no vomitó la creación fuera de sí. Y a veces lo entendemos. Es aquí la proposición. Aquí está Dios y un buen día dijo, creemos, hagamos al hombre y a la... Y vomito. Y aquí está. El vómito de Dios es la creación. Parece de Sartre esto. El vómito de Dios es la creación. Dios aquí y la creación ahí rodando. Cuando Dios creó, no vomitó la creación fuera de sí. Está dentro de Dios la creación. Y sin Dios no subsistiría. Tan grande es la creación que obtiene raíces en lo infinito o no es posible. Vendrá insularidad rota en mil pedazos. Bueno, pues, primera pregunta. Alarma. Cuidado con Dios y la creación. La creación sin Dios ni existiría. No la creó Dios. Segundo, ni subsistiría. No la mantiene Dios. Por eso lo hacemos del cristianismo. Ni se salvaría. No tiene un destino trascendental la creación. Sin Dios la creación no es nada. No se puede concebir el mundo, ni organizarlo, ni gobernarlo, sin tener a Dios en cuenta. La vocación infinita de toda la creación y concretamente del hombre. Pero al revés. Y esto a veces los cristianos no lo saben. Al revés. También es verdad. He dicho que sin Dios la creación no funciona. Pero a la vez, sin la creación Dios no funciona. Esto no lo saben demasiado los cristianos. Por aquí puede haber insularidad. Sin la creación Dios no funciona. Concilio Vaticano I. Ale, denuncienme ahora. Concilio Vaticano I. Dios es conocible a través de su obra en la creación. Sin la creación no llegaríamos a descubrir el ser de Dios. No sabía nada de Dios. Fíjate si puedo prescindir de la creación. Y segundo punto. Y cuando Dios que por la creación había dejado huellas y nos iba hablando, quiso decirlo todo de una vez, lo dijo en nuestro Señor Jesucristo, hombre verdadero, es decir, un ser creado, como hombre. Cuando Dios quiso manifestarse, nos habló de sí encarnándose en un hombre, que es un ser creado y que nació de María. Lo cual quiere decir que sin Cristo yo no tengo idea de Dios. Ya lo sabemos todos los cristianos. Sin la revelación de Jesús yo no tendría idea de Dios. Pero Jesús es un hombre. Sin la creación no hay revelación de Dios. Fíjate. Sin la creación, fuera de la creación no hay revelación de Dios. Esto quiere decir, si yo prescindo de la creación y de Cristo, que es un ser creado como hombre, no tengo idea absoluta de Dios. Lo saben los cristianos. Porque parece que los cristianos tenemos idea de Dios como un jamón caído por la chimenea. Dios me ha dicho, Dios te ha dicho qué. Y hoy en día Dios y la Virgen hablan en todos los rincones de la tierra, en todas partes, otra forma sectaria. Y resulta que la gente que no ha leído la palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, tiene visiones en cualquier punto de la tierra. El cristianismo nos está diciendo que el hombre es de tal categoría, cuando es cristiano, esto es de San Pablo, que puede prescindir de toda otra revelación. Todo lo que Dios tenía que decirnos, nos lo dijo en nuestro Señor Jesucristo. Si yo digo, de todas las revelaciones que hay en toda la tierra de vírgenes y ángeles y santos y fuentes y tal, no me creo nada, sigo siendo tan cristiano como si lo creo todo. Ser cristiano es creer la palabra de Dios, que es Jesús. No hay más. Y el que añada una tilde o jota a cualquiera de estas cosas, la palabra de Jesús, anatema así, decía Pablo. Nos damos cuenta. ¿A qué viene ahora que veamos tantas visiones cuando lo que tenemos que ver lo llevamos escrito en el corazón todos? ¿Y a qué viene que veamos palabras sonando por todo el mundo que pueden ser verdad? Esto se llaman revelaciones particulares. Y el que las recibe, sabrá para qué las recibe. Esto es otro tema. Pero son particulares, no comunitarias. El que las recibe, que vea por dónde va. Pero nosotros, yo que sé que la revelación me ha sido entregada por Cristo y es comunicada y estirada por el Espíritu Santo constantemente. Ahora voy a buscar si esto es sectario, esto es insular otra vez. Y esto es prescindir del hecho de la creación. Dios empezó a hablar en la maravilla de la creación. Y esta palabra suya cuajó definitivamente en la persona de Jesús, que como hombre es un ser creado como yo. Y lo que Dios quería decirme para que yo me salvara ha sido dicho de una vez por todas, para toda la historia humana en Jesús. Lo demás pueden ser añadiduras. Cada uno verá su responsabilidad. Pero cada uno de los demás podemos decir muy bien, yo no acepto ninguna revelación particular y somos tan cristianos como antes. Es sospechoso, por tanto, alarma, el hecho de que Dios hable fuera de la creación hoy en día. Es sospechoso. Es que hemos perdido de vista lo que es la creación. Y también es sospechoso que alguien quiera arreglar el mundo de la creación prescindiendo de Dios. Esto es rebajar la creación. Si el infinito no entra dentro de nuestras máquinas, las máquinas paran inmediatamente. Inmediatamente. Y no trabajan más. Teología y ecología. Va igual. Teología es la ciencia de Dios. Y ecología es la ciencia de la creación. Feos, Dios. Teología, la ciencia de Dios. Y oikos. Oikos es la casa. Es la oikología, la ecología, es la ciencia de la casa, de la casita que habitamos, que es la tierra. Otra alarma. Todavía se está haciendo teología, es decir, se habla de Dios oficialmente, prescindiendo de ecología. Teología. No la crean. Ya va equivocada. Pudo ser posible en tiempos insulares. Hoy, después del descalabro, no viene por aquí la salvación. La teología ha de tener en cuenta toda la ecología, porque la ecología tiene las huellas de Dios todavía calientes desde que amasó el mundo Dios. No se puede hacer teología sin ecología. Pero al revés, tampoco se puede hacer ecología, y esto los ecólogos y el Greenpeace no lo acaban de descubrir, no se puede hacer ecología sin tener en cuenta la teología. ¿Por qué hemos de respetar la creación? Porque la necesitamos. No es una... Esto es egoísmo. Y nunca, por situaciones inversas, se llega a un fin, a un buen futuro. Es decir, que ahora nos empeñamos en salvar la creación porque la necesitamos.